¡Suscríbete! Para que lleguemos a una zona más o menos nuda. Bueno, hemos encontrado una nota que pone algo. No sé si lo leeréis para el vídeo. Pone... Acolias... Put... Ven, ven. Ven... Eso. ¿Esto dónde estaba? Sí. ¿Qué pone? Parece un resumen de geografía. Sin duda, este es un lugar atrociado en el resto de la sala. Totalmente. Cien por cien. No te puedes quedar en tu casa. A veces se ve anónimo, ¿vale? Pero bueno. Que a veces se te ve. Cuando yo me levanto y tal. Vale, así que cortamos otra vez. Solo era para hacer ese pequeño enfoque. Eh... Coño... Está abierto. Nos vamos, chavales. Se acabó. Altamando venido porque al parecer no... No han pillado otra vez. ¿Verdad? Sí. 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 Pero bueno... Es lo que he podido grabar. Así que ahora hago un plano de fuera. Y esto está más que listo para subirlo. Lo subiré. El miércoles. O mañana. Así que... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esta zona... De hecho, a mí no me hace gracia. Porque... Esta es la de la amnesia. ¡Ahí! Y aquí está la de la amnesia. ¿Qué pasa? Vale, ahí está la de la... Pero no hagas vuestra pregunta. Del último día. Pero es que miren junto a la cara. Eso es lo que miren. Mal rollo, definitivamente. Después está la bolsa. ¿Qué es esto? Yo no tengo mucho respeto a estas cosas. Sí. Yo también. Está grabando... Está grabando eso. Yo voy por aquí, ¿vale? Aquí hay... Está Brick. Es que aquí hay... Por la noche. A dormir. Y aquí hay muebles. A ver, silencio. José Pablo. José Pablo. José Pablo. Vale, no me quiero escuchar a una persona. Otra vez. Chavales, no sé si hay vosotros. Fijaos, la bolsa esta. Ahí está la bolsa que... Pero bueno. Pero bueno. Esta zona... Le... Tengo mucho respeto porque... Tengo demasiado miedo aquí, ¿vale? Aquí está, Tardor. Vale. Esta es la segunda parte. Lo siento porque... La primera. Tuve que llevar el móvil. A reparar. Caspi Moro... ¿Cómo? Mike... Caspi Moro... Jeremy... José... Estalo... Parece que pone... Mad Mike... Que es un nombre. Gaspi... Que es... Mote... Moro... Que era Moro... Y pone... Parece que pone ayuda, ¿vale? Es como que... Nos está pidiendo ayuda. Ahí está. Ahí está, Tardor. Ahí está. Pfff... No tengo más miedo en el body. Porque no se puede. What? Mira. Esa es una paloma o un... Un momento una paloma. Fijaos, aquí está. Las bolas de pistola que os dije. Mira, están las. Esto está repleto, repleto de pistola. Es que es una paloma, parece una persona... Lamentándose. y vamos a cortar y hemos visto una persona bueno, ha visto esta zona pasar pero de verdad esto para mi es muy locuro porque realmente somos niños y Starlor quiere ir a la zona donde ha visto a la persona Nokia si hay si hay entrada pero esta oscuro tira Starlor 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 Acordaos, si veis algo comentádelo vale, hay un aeropuerto al lado en el cual en el cual pues salen aviones y bueno ¿has visto eso? vale, para esta la ¿veis eso? sale una cosa blanca mira, ahí hay un cd pero después entramos ¿dónde? no, ahí dentro no, ahí dentro no a saber que hay ahí ¿qué es? no, 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 no no, no no, no yo me lo puedo pasar porque si por si veas no vale 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 Continuamos, esto fue entrar en la primera parte Fijaos ¿Qué ha sido eso? No, pero ha sonado A juguete de perro No entres, no entres No entres, no entres He cortado hasta el vídeo en el medio, tío Lo siento Family friendly Vamos, vamos, no entres ahí Ya está, no entres ahí Vamos, vamos, vamos Ahí están las manos ¿Por aquí? Por aquí, por aquí, ya entres por ahí Más bolsas Más bolsas Más bolsas bolsas Más bolsas bolsas De la azúcar, ¿verdad? De un tipo de A Más bolsas bolsas Más bolsas 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 Ahí están los chavales Es que esta zona me pongo mucho respeto Hostia Eso se lo está inventando Chavales, esto no lo hagáis vosotros, ¿vale? Y va a decir, no lo hagáis vosotros O lo traemos nosotros Sí, ya, pero también lo traemos nosotros Ah, no, nada Es imposible no hacer ruido Es imposible no hacer ruido Ahí está el agua, ¿vale? La alcantarilla Ahí está el agua, ¿vale? Vamos a entrar por aquí En esta zona Vamos a entrar 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 Es la de Sally, ¿vale? Sí podríamos gritar más Y hablar Pero Aquí No Porque Da más miedo Realmente Estamos muy acojonados Pero Nos atrevemos Porque Sabemos Que os gusta, ¿no? Así que Bueno Se continúa esto No No No